Pablo con el poder de Jesucristo el salvador predicaba aquí, predicaba allá con el poder que solo Dios da al corazón y todos los panes eran transformados por el poder de Dios por el poder de Dios Jesús está buscando a niños de valor que sean conocidos por hablar de Dios testificando siempre de su amor en la casa, escuela y en todo lugar predicando aquí, predicando allá con el poder de Jesucristo el salvador predicando aquí, predicando allá con el poder que solo Dios da al corazón el mundo necesita hoy palabras de esperanza y de libertad salgamos todos a proclamar la venida de Jesús muy cerca está somos la voz de Dios 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 que el poder de Jesucristo el salvador que también nos diga la voz de Jesucristo el salvador se le den un.